La mami chula está enclarada en mí porque saben quién soy Los tiguerones los tengo en para porque saben quién yo soy Los palomos me tienen envidia porque saben quién soy Cuando freno en mis maquinos las mujeres dicen Que me gusta el humo en que me gusta el alcohol Tu me entiendes mi amor Que yo hago el dembow aunque ama el rap Mi compadre Wicca le hice mi ama de Mickey Mina Cuando ando con calle dicen que nació tu pa' Yo soy la joda, oye de verdad La vaina, la vaina, la vaina, la vaina, la vaina Nací con la vaina, la vaina, la vaina, la vaina, la vaina Nací con la vaina, la vaina, la vaina Nací con la vaina, la vaina, la vaina Ya es mi osayla La mami chula está en clara de mí Porque saben quién soy Muy dura Los rigerones los tengo en pará Porque saben quién yo soy Muy dura Los palomos me tienen envidia Porque saben quién soy Muy dura Cuando freno en mi maquino Las mujeres dicen Muy dura Muy dura, muy dura, 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 muy dura Me siento duro, me siento happy, me siento loco Ando en la calle entera como un roco loco Las mujeres yo la prendo rápida como un cigarro Porque yo no suelto hasta que la ponga jarro Wow, burlaos del sistema Los palomos tanquillados se le ven la tema Pero no pueden toparme porque yo le doy problema Y el que se pase conmigo de lejito se le quema La mami chula está en clara de mí porque saben quién soy Muy dura Los rigerones los tengo en pará porque saben quién yo soy Muy dura Los palomos me tienen envidia porque saben quién soy Muy dura Cuando freno en mi maquino Las mujeres dicen Muy dura Muy dura, 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 muy dura Muy dura, 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 muy dura Muy dura, muy dura, muy dura, muy dura, muy dura, muy dura Muy dura, muy dura, muy dura, muy dura, muy dura